no sé si estoy en lo correcto pero el día 8 de marzo yo me encontraba trabajando y por la radio se escuchó la confirmación de una noticia que impactó a más de una persona ya que se trataba del fallecimiento de Akira Toriyama se trataba de nada más y nada menos que el creador que le dio vida al personaje que nos dio felicidad a más de una persona en la cual pues me incluyo según fuentes fue por causa de un derrame cerebral a la edad de 68 años que nació en el año 1955 para fallecer el día primero de marzo ahora fue tanta la noticia fue tan impactante que no quiero sonar no quiero meterme en polémicas ni nada de eso y más de una persona ha de estar de acuerdo conmigo que el día 8 de marzo el día de la mujer se vio opacado debido a la noticia tan triste que realmente conmovió a muchas personas así que en honor a eso creo que es una noticia muy fuerte el hecho de que ya no esté pero pues no queda de otra más que seguir entonces en este caso decidí comprar tres productos con los cuales pienso recordar y hacer honor al creador de Dragon Ball Z Akira Toriyama antes de continuar con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal que me regales un buen like y si crees que deba algo mejorar me lo dejas acá abajo en los comentarios este paquete tiene minutos que me acaba de llegar me llegó como 12 15 son 12 38 no creo que se alcance a ver pero este compré tres productos de mercado libre más que nada para mantener ese gusto esa pasión y es que en realidad fue el único anime que me gustó a mí entonces son tres productos te los voy mostrando poco a poco conforme vaya pasando el tiempo pero ahorita este lo principal que tenemos acá una cajita con la que se incluyen las siete esferas del dragón creo que no encienden pero pues vamos a checarlas esta pequeña cajita ya no recuerdo el precio pero la puedes conseguir por menos de 300 pesos mexicanos entonces este pues la cajita si se ve muy bonita la cajita tiene un excelente diseño de eso si no hay que de eso la cajita tiene un excelente diseño está pues no sé qué dice está en chino o japonés no sé qué sea pero pues no sé lo que dice pero eso si la caja está texturizada y pues y digamos aquí podemos ver las etapas de goku el niño el joven el adulto super serien super serien 3 shenlong por un costado encontramos a gogetta de la película de janemba tenemos a shenlong por el otro costado y de este lado tenemos a vegeta en la parte de abajo pues solamente nos vienen letras y todo eso y bueno dragon ball y es una cajita magnética entonces la verdad por el precio pues sí sí me está sorprendiendo mucho nos incluyen dos anillos del tiempo con los que black freezer planeaba acabar con la humanidad entonces fueron los anillos que se le robaron a su excelencia y bueno qué bonito y aquí tenemos las siete esferas del dragón 2 4 6 7 son de plástico me parece y solamente en la cajita viene en la parte de abajo un pequeño plástico como tipo foamy con una tela color amarillo naranja dependiendo de qué color lo veas con huequitos y en cada uno de ellos están las esferas del dragón pues qué más qué más daríamos verdad que existiera en la vida real y que pudiéramos revivirlo pero tristemente pues así no no funciona el mundo real es un producto que pues sí es muy bonito no son de cristal me parece que son como de resina pero créanme que si vale completamente la pena si tienes un presupuesto bajo si no quieres gastar tanto la verdad pues sí es se ve muy bonito no hay no hay otras palabras por el precio no exijo no pido mucho y si son unas esferas que bueno caben en la palma de la mano y pues te serviría muy bien como como recuerdo como centro de mesa en el sentido de adornar algo ahí ya va a depender completamente de ti pero este vídeo es más que nada es de que en caso de que quieras comprar algo y vistes esta publicación un mercado libre y no sabes cómo es antes de comprarla pues aquí te la estoy mostrando y ya no más depende de ti si la vas a querer adquirir o no en caso de que si el link te lo dejo acá abajo en la descripción y pues nada sería todo y nos vemos en el próximo vídeo para analizar el siguiente producto